El cantante de San Vicente de la Barquera bajo el foco mediático después de su última declaración, como es de público conocimiento, David Bustamante se estrenará por todo lo alto como actor protagonista del musical God el próximo martes 28 de septiembre de 2021, en el Teatro Gran Vía de Madrid. Los sentimientos encontrados y nuevas emociones invadieron al artista de fama internacional tras conocerse su novedoso desafío, por lo que se pronunció al respecto en su cuenta personal de Instagram. Uno de los retos más ilusionantes, difíciles y maravillosos de mi carrera, el intérprete de Dos Hombres y Un Destino se mostró muy feliz por su debut actoral, por ello, el diario ABC quiso indagar más al respecto e investigar en profundidad sobre su plano tanto laboral como sentimental. ¿Cómo se debate en los fogones de la 1 por Masterchef Celebrity y ahora suma este nuevo reto? Se le preguntó cómo se encuentra. «Estoy como un niño con zapatos nuevos. Hace años que tenía ganas de un musical en la línea de lo que han hecho artistas tan admirados para mí como son Camilo Sesto o Rafael. Tras estas palabras, el cantautor de música pop explicó al medio citado que era algo que ya tenía en mente desde hace tiempo, pero que nunca se había cuajado al no encontrar la propuesta adecuada», dijo. «Enhorabuena. Lo cierto es que el músico de 39 años reconoció que al principio estaba asustado, sin embargo, venció al miedo y se probó para ver si era capaz de hacerlo. La razón de estas declaraciones, el respeto que tiene a sus colegas que, además de cantar, interpretan un personaje, es algo para lo que la gente se prepara durante muchos años», añadió. «Por otro lado, el periódico hizo especial hincapié en su actual relación con Yana Olina ya que está siendo más tranquila y duradera de lo que algunos creían», manifestó el periodista, a lo que el exesposo de Paula Echevarría respondió con amabilidad. «Todo está muy bien. Tengo una suerte enorme por contar con tanto apoyo de Yana, mi hija, mis padres. Me ven feliz y están muy contentos». «De inmediato, el cantante de San Vicente de la Barquera resaltó el talento de su novia y agradeció la paciencia que le tiene tras ayudarle a desarrollar mejor su nueva faceta». Además, la celebridad habló de sus próximos proyectos musicales, las giras y las grabaciones con la voz por lo que el comunicador consultó, «En todos esos planes habrá tiempo para una boda con Yana. Estamos muy bien como estamos y no me quieras cambiar nada». De esta manera, el padre de Daniela Bustamante Echevarría intentó salir airoso de la pregunta y el reportero insistió en remarcar si no cree que el compromiso con su chica también es importante en una relación. OMG.